mis amados hermanos familia amada de YouTube hoy les traigo un testimonio hermoso es de una hermanita de Texas el cual el el señor a través de su espíritu santo hizo una sanidad maravillosa de su columna vertebral y también de ataduras espirituales que ella traía pero voy a dejar que ella sea la que dé el testimonio yo no ya me estoy emocionada con ella porque la quiero mucho este aquí les presento a mi hermana Ivona Acuña Ivón hola buenos días buenas tardes de donde estén en parte de qué parte del mundo les mando saludos pues sí me llamo Ivona Acuña es yo vivo en Dallas Texas y mi testimonio es algo sobrenatural que yo no esperaba experimentar cuando llamé a la hermana Susana de la manera que llegué a encontrar a la hermana Susana en YouTube fue porque yo andaba buscando respuestas de cómo ayudarme a mí misma cómo sanar pero encontré el testimonio de la hermana Susana y sus videos y eso me me impactó bastante y y me di cuenta que podía comunicarme con ella porque al final de su video parece que en donde dice detalles del video ahí tenía el email el correo electrónico para poder contactarla y cuando nos pusimos de acuerdo para que ella orara por mí ella me me mandó su número de teléfono y le llamé pero en mí yo digo que que más que todo lo que yo estaba batallando en ese entonces era espiritual y sentí que eso me estaba afectando también mi mi cuerpo y y cuando llamé a la hermana Susana ella pues se se puso a platicar conmigo llegar a conocerme y entender que era mi situación más que todo porque cuando le escribí el correo electrónico podía ella sentir y me dijo usted verdad hermana que usted pensaba que más el problema era conmigo que con perdón que con mi mi familiar con quien yo estaba teniendo dificultad problemas en perdonar o como se dice batallando en perdonar falta de falta de perdón falta de perdón era eso pero antes de la sanidad antes de la oración yo lo que estaba batallando era con mi espalda yo había tenido un accidente como en el 2014 o 2015 me acuerdo que era un día muy frío y me levanté de la cama y salí a sacar la basura y me resbalé porque yo no sabía que había como se dice como hielito sobre si había en el concreto cuando iba sacando y me resbalé y me caí derecho en el en el coxis verdad se llama sí y eso fue lo que escuché como algo tronar y y después cuando intenté levantarme no pude levantarme tenía como me sentía como que el lado derecho de mi pierna bueno de mi de mi cuerpo estaba paralizado y luego en el frío pues era difícil para mí levantarme y de ese entonces ese día me acuerdo que tuve que regresar a la casa ni ni pude sacar la basura la tuve que dejar ahí donde estaba porque andaba con un dolor muy fuerte y en verdad pues lo que viene pasando es que me me fui gateando de regreso hacia la casa y para abrir la puerta y entrar y pues nada más a ver cómo me aguantaba el dolor de de cómo me sentía yo pero pasaron años y fui a ver un doctor y me dijo que gracias a dios no había problemas mayores en ese entonces pero fue pasando el tiempo me fui a hacer un masaje no me ayudaba después fui a otro doctor con un quiropráctico y él me me recomendó a que pues me hiciera ajustes como un plan de ajustes para mi columna porque en el radio X de él si enseñó que yo tenía el coccyx como movido para un lado chuequito y también lo que era mi espalda se estaba como jorobando de una manera como si fuera una S y eran unos dolores que no aguantaba pero tuve que usar los recursos de ciencia médica con medicamento y ajustes de mi espalda y masajes para aguantar los dolores a veces me ayudaba eso pero había noches bueno tenía muchas cosas que que me desbalanceó aquí tengo mis notas para que no se me olvidara antes de la sanidad lo que había sucedido yo sufría con insomnio no podía dormir más de yo digo que tres horas en paz para poder descansar y bueno con eso pues había desbalance al caminar yo tenía miedo en hacer ejercicios porque yo decía entre mí si yo hago ejercicio no voy a hacer que mueva me mueva de una manera en donde me fuera a lastimar más entonces pues empecé a subir de peso también tampoco podía sentarme más de cinco minutos sin experimentar un dolor tenía que moverme o pararme era lo mismo tenía batallaba con todo eso no me podía poner mis zapatos yo así fácilmente tenía que sentarme en el piso así como un niño chiquito de una niña chiquita de sentarse en el piso y ponérselos así por las mañanas era difícil levantarme en ese entonces cuando le llamé a usted hermana recuerda que yo le hice la comparación de cómo me levantaba de la cama era como una tortuga sentía yo cuando estaba así como con el cascarón así como se dice sí y tenía que como aventar mis pies así hacia el otro lado de la cama para poder rodarme y así salir de la cama de esa manera sufrí de depresión también porque con eso yo sentía como que no tenía ánimos de salir no tenía energía se me había ido el gozo en fin no quería salir y si habían familiares que nos vinieran a visitar salía con ellos por un ratito pero ya no me aguantaba con el dolor que yo tenía tenía que estar sentada o parada o al caminar y también quería estar en cama aunque era incómodo conforme iba pasando los pues las semanas los meses esa depresión me afectó bastante mi mente y también acerca de mi fe de que si existía un dios que sanaba pero yo lo peleaba cuántos años habían pasado de que te lastimaste la columna a cuando oramos pasaron cinco no como seis años seis años había pasado en que estaba batallando con todo eso y cuáles aparte de esas cuáles fueron tus problemas emocionales que tenías tus problemas emocionales sí yo me sentía como más sensible como si alguien me decía algo pequeño como en broma yo era tan sensible que yo lo tomaba como si me estuviera ofendiendo o algo así verdad como más negativa tu autoestima bien baja eso sí me acuerdo sí mi autoestima estaba bien bajo sí estaba bien bajo y me entristecía bueno pues en ese en ese mundo estaba por el dolor y y también yo sentía como que no era enojona pero como que me molestaban las cosas o los ruidos y y nada más pues quería estar sola así ¿En ese tiempo cómo estaban las relaciones con tu esposo y con tus papás? con mi esposo mira fíjese que cuando uno está con dolor también así de esta manera uno quiere que su cónyuge entienda pero me sentía apoyada por mi esposo pero a veces como cuando yo decía en un día que me dolía el cuerpo me dolía el cuerpo no podía hacer algo él como que como que sentía como que yo estaba exagerando y le digo a él no no estoy exagerando este dolor es tan fuerte que que ya ni la medicina me hace entonces pero lo único bueno que yo sé que mi esposo sabía que él me amaba era que él me ayudaba a buscar alternativas y como le digo me llevó a dos doctores y y a checar y y luego vio mi mi con el quiropráctico si pudo ver mi se dice radio x verdad en español radio x ray radio x ahí pudo ver la prueba sí de que lo que yo estaba experimentando no era en mi mente era verdad era lo que estaba sucediendo en mi espalda y me estaba afectando el cuello porque me acuerdo que el quiropráctico me dijo que no me podía hacer ajustes todavía hasta que bajara un poco de peso no sé si eso era algo que tenía en efecto para poder hacer mis ajustes desde el cuello y empezar a ayudarlas en esa falta de perdón que tenías que dentro de ti no perdonabas a quién era era mi papá era mi papá y sí me acuerdo que yendo para atrás un poquito en el correo electrónico y yo yo le compartí de mi corazón mi preocupación acerca de mi papá pero yo sé que usted podía discernir que el problema era mío y era mi corazón que estaba batallando en perdonarlo y sí y era difícil y yo digo que eso era en ese momento una carga más más pesado más pesado sí porque mi alma me estaba diciendo que ya estaba desesperada ya quería pues hacer algo al respecto de ese problema que yo cargaba en mi corazón y qué pasó después de que terminé sobre eso y oramos por sanidad después hermana cuando usted oró por mí yo sentí como que era el momento preciso y como como se le dice que muchos justo a tiempo justo a tiempo justo a tiempo era lo que yo necesitaba sus consejos y cómo se expresó acerca de 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 que era necesario para mí perdonar a mi papá ¿verdad? porque así yo podía ser más libre y sí cuando usted oró por mí y eso que usted está en California y yo estoy en Dallas, Texas y para mí se me hizo algo como muy sorprenderte no podía entender cómo es que una oración por teléfono podía ser o podía llegarme porque tenía tanto poder tenía tanto poder sí porque en las iglesias bueno en la iglesia que yo crecí los hermanos oran por uno ponen sus manos o sea en la cabeza o en el brazo y yo puedo sentir esa paz ¿verdad? pero esta fue una unción esta fue un momento justo a tiempo que que ya ya estaba lista de del Espíritu Santo del Espíritu Santo y hizo lo que tenía que hacer en ti y ¿qué fue lo que hizo? platica ¿qué fue lo que hizo? el Espíritu Santo me liberó me me trajo paz me trajo amor hacia mi papá perdón y si pudiera expresarlo como en una forma física es como si un gancho o o unas cadenas que estaban así como apachurrando mi corazón se habían caído así como si fuera polvo no sé como si se fueran a desaparecer así y ya no sentía esa carga ya no sentía ese ese rincón hacia él por por las cosas que habían pasado en el pasado y y tengo amor para por él tengo mucho amor por él y yo creo que Dios sabía que que debajo de de todo eso que yo estaba sintiendo por él también había amor pero tenía que 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 pues pedir perdón y de tu cuerpo que que pasó con tu con tu columna esa es una cosa que no me lo esperaba con mi columna me acuerdo que hasta lloré después de la de la llamada y me acuerdo que cuando usted oró por mí me dijo que posiblemente iba a experimentar algo verdad y y bueno pues yo sentí ese después de sentir la la libertad de mi corazón empecé a sentir como un calor pero no es un calor como como lo que hay en la estufa o cuando hay una fogata no este era un calor que no quemaba tampoco así de con dolor era un calor que yo sentí como una presencia venir del techo y bajó y entró por mí detrás de mi mi cabeza bajó hacia mi cuello y y luego paró ahí en esa área precisa en donde estaba se dice chueco verdad donde estaba chueco mi espalda porque estaba como una S y empecé a sentir como si es es curioso como lo voy a describir porque sentí como si me estuviera operando pero sin sin tener que hacer como un doctor como un doctor verdad era como si me estuviera operando pero espiritualmente puedo decir pero podía ajá podía sentir las fibras de los músculos moverse dentro de mi espalda y yo nada más dejé que la presencia de Dios el Espíritu Santo fluyera yo dije esto se siente tan hermoso que yo no quiero que se me vaya yo no quiero que olvidarme de esto y pues creo que esa sensación ese calor del Espíritu Santo duró conmigo hasta que me quedé dormida o sea todo desde ese punto creo que me llamó como a las 3 o 2 de la tarde usted y después de la llamada colgamos y yo todavía hasta las 9 porque me acuerdo que vi el reloj más o menos fue cuando caí cansada como una bebé como una bebita pero después de que terminamos la oración te dije haz lo que no podías hacer y qué pasó en eso oh sí eso también me sorprendió bastante me acuerdo que yo no me podía agachar así con así con las piernas así derechas como para tocar mi pie o amarrar mis agujetas de mis mis tenis mis zapatos y en ese entonces me dijo usted que me sentara para poder ver qué es lo que ahora podía hacer y eso hice y podía tocar mis pies sin problemas o sea la flexibilidad regresó a mi cuerpo también al bajar los escalones porque en ese entonces vivíamos en unos apartamentos de segundo piso y me acuerdo que yo salí y bajé los los escalones y empecé a trotear y empecé a correr y era algo que yo tenía miedo antes de hacer y yo lo estaba haciendo como una loquita allá afuera con mucho gozo con mucho me venían las lágrimas así de gozo de que yo ahora sí podía moverme podía hacer esos estiramientos que antes no podía y le digo que después de esa oración esa noche que caí dormida fue una de las de las noches que experimenté el mejor dormir de cualquier otro día pasado dormí como una bebita sentí como que estaba durmiendo en una nube más o menos de tan suave que se sentía y los días siguientes pude notar que que poco a poco más de mi cuerpo iba cambiando podía ver que bueno porque las cosas que estaba batallando antes era como insomnio también yo sufría de de mi digestión de estreñamiento y después de la sanidad yo podía hacer del baño sin problemas y eso que tomaba agua antes pero después de la sanidad sentía como que mi digestión mejoró también podía respirar y también podía respirar mejor me sentía más en paz mentalmente y libre porque fue una fue una sanidad completa ya podías dormir ya podías este sentarte sin problemas ya podías hacer todo lo que no podías hacer y aparte el señor te liberó de todo eso que llevabas cargando de la falta de perdón hacia tu mamá hacia tu papá perdón hacia mi papá sí no sí era una una sanidad completa una liberación que ya yo siento que en lo más profundo de mi corazón eso estaba pidiendo mi alma o sea ya mi mente mi corazón ya estaba decidida tengo que hacer algo y me acuerdo que yo hasta le pregunté a usted de cómo se siente perdonar porque estaba yo pidiéndole a Dios cómo se siente perdonar porque yo tenía ese rencor como una semilla bien así bien dura bien de sacar una raíz muy grande de falta de perdón ajá muy grande de falta de perdón y yo quería saber cómo se sentía es curioso decirlo pero yo sé yo quería saber cómo se sentía perdonar a alguien y y cuando oró por mí usted dijo que el Espíritu Santo me iba a guiar y eso sucedió amén sí y ahora fíjate la vida tan hermosa que llevas un matrimonio muy bien con tu esposo una relación muy bonita con tus papás sobre todo también con tu papá y sana de tu columna o sea que Dios hizo el combo completo sí y bueno pues ya ahora he podido platicar más a menudo con él y pues decirle papá te quiero mucho papá recuerda que Dios te ama y cosas así porque yo sé que él ha tenido sus sus pruebas también en su vida y Dios me ha dado compasión me ha dado entendimiento y paciencia ahora y eso se lo agradezco todo a Dios lo que ha hecho en mí pues les damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo a nuestro amado Espíritu Santo gracias por lo que te ha hecho y gracias por tan bello este testimonio porque hay muchas personas que que tal vez en su corazón tienen esa falta de perdón y no saben cómo liberar o sea no saben cómo sacar eso y el Espíritu Santo lo puede hacer en una oración lo puede hacer igualmente como te sanó también físicamente Dios lo puede hacer simplemente creamos que lo puede hacer y nunca perdamos la fe de que Dios lo puede hacer Ivón te agradezco mucho de verdad mucho por este testimonio porque sé que va a ser de bendición para muchas personas saber que Dios que nuestro Señor Jesús que el Espíritu Santo aquí está que nuestro Señor Jesús sigue vivo y que es a través de vasos que se dejan usar por el Señor que Él hace las cosas pero que es su Espíritu Santo el que las hace porque tú estabas en Texas y yo estaba aquí y el que hizo la obra fue el Espíritu Santo y le doy la honra y las gracias a Dios por eso las gracias al Espíritu Santo y gracias a mi Señor Jesucristo por la guía tan hermosa que nos ha dado bueno Ivonne pues te dejo gracias por tan bello testimonio que Dios te bendiga y te mando hasta Texas un fuerte fuerte abrazo sabes que te estimo y te quiero mucho a ti y a tu esposo que Dios te bendiga y muchas gracias Ivonne bendiciones hasta luego gracias